Estas son 8 señales de que tu relación no es buena para ti. Terminar una relación no es correcto o incorrecto, simplemente es necesario cuando no es una relación sana. Si hay amor, lo ideal es darlo todo para salvarla, pero si te sientes identificado o identificada con varias de estas señales, probablemente estés en un punto en el que ya no valga la pena seguirlo intentando. 1. No te sientes libre. Tenemos que entender que tener pareja no es ni obligatorio ni necesario. Tener una relación es una elección que debe hacerse desde la madurez, la libertad y la independencia emocional. No te juntas con alguien para servir al otro, te juntas con alguien para compartir tu vida con otro sin sacrificar en el proceso la libertad de ser quien eres. Si tu pareja no te deja ser, no es una buena relación para ti. 2. Solo tú te esfuerzas por la relación. Toda relación seria requiere trabajo, esfuerzo y sacrificio, pero si existe reciprocidad, ese esfuerzo proviene de ambas partes porque es compartido. ¿Sientes que tu relación implica demasiado esfuerzo? ¿Sientes que te cuesta mucho sostener la relación y que solo tú estás haciendo algo para mantenerla? Si es así, es porque la otra persona no siente el mismo nivel de compromiso que tú, o simplemente ella se acostumbró a que tú hagas todo el trabajo. Si tu pareja no se esfuerza tanto como tú, no es una buena relación para ti. 3. No te sientes valorada e importante. Lamentablemente algunas personas olvidan con el tiempo que el amor se debe demostrar con hechos. Tu pareja debe dedicarte el tiempo que mereces, disfrutar tu compañía y demostrarte con actos y no solo con palabras que eres tan valiosa para él como él es valioso para ti. Si tu pareja no te hace sentir una parte importante de su vida, no es una buena relación para ti. 4. Necesitas que tu pareja cambie. Las personas no cambian solo porque tú se lo pidas, no importa cuánto insistas. Por eso es tan importante conocer muy bien a la otra persona antes de entablar una relación seria. Si puedes aceptar a tu pareja tal y como es con sus virtudes y defectos, está bien. Pero si no puedes aceptarlo y necesitas que cambie algo de su personalidad para sentirte bien, podrías estar frente a un problema importante. Si necesitas modificar la personalidad o el estilo de vida de tu pareja, no es una buena relación para ti. 5. Existe infidelidad. No siempre una relación está rota después de una infidelidad. Existen casos en los que se puede solucionar el problema y continuar. Sin embargo, en la gran mayoría de ocasiones, la infidelidad es un claro síntoma de que la relación no va bien. Si el compartir experiencias físicas o emocionales con terceros no es una práctica previamente acordada, estamos hablando de una traición y una falta de respeto que produce muchísimo dolor en la persona engañada. Si tu pareja es infiel o tú eres infiel, no es una buena relación para ti. 6. No te permite crecer. Se supone que si estás con alguien es porque ese alguien puede ayudarte a crecer y potenciar tu vida. Si tus posibilidades de evolucionar serían mayores estando sola que en tu relación actual, ¿por qué quedarte estancada y perder años de tu vida solo para satisfacer a alguien más? Si tu pareja te impide crecer como persona, no es una buena relación para ti. 7. No existe comunicación. Una comunicación inexistente es una muestra de un profundo desinterés de parte del otro. Es imposible leer la mente de las personas y sin una comunicación adecuada la relación se deteriora con el tiempo. Las conversaciones incómodas son necesarias y es esencial poder expresar lo que sentimos y también estar en capacidad de escuchar al otro. Si no existe una comunicación asertiva, no es una buena relación para ti. Si te sientes identificado o identificada con una o varias señales de esta lista, hazte la pregunta, ¿por qué sigo aquí? Cuestiónate si realmente existe una solución y si realmente vale la pena seguir intentando. Existen muchas otras señales, pero no quiero hacer demasiado largo este video. Si quieres una segunda parte, déjamelo saber en los comentarios. Adiós.